Así es, Eli, nos encontramos con la presencia del gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Los Olivos, porque precisamente fue el cuerpo de serenazgo de Los Olivos quienes lograron frustrar este presunto secuestro y un robo a una jovencita de 18 años que se encontraba trasladándose a su centro de estudios cuando fue sorprendida por estos criminales. Bienvenido a 24 horas mediodía, coméntenos este trabajo realizado por parte del serenazgo que logró frustrar y ayudar la ayuda inmediata a esta jovencita. Sí, efectivamente, esta jovencita estaba a borde de su vehículo de transporte público, no es sorprendida por un delincuente que le sustrae el celular. Y la jovencita en el afán de recuperarla, pues baja del vehículo y lo sigue al delincuente que lo esperaba metros más allá de un vehículo o un auto con su cómplice. Y ahí hay un forcejeo, la secretaria cae al piso, se hacen lesiones y hay un tema ahí por esclarecer que al parecer ellos habrán intentado introducirle al interior de este vehículo donde ya se conferirá un delito de tentativa de secuestro. Felizmente, y gracias a Dios por la zona, había dos efectivos de inteligencia de la Policía Nacional quienes también se percatan del hecho. Inmediatamente toman acción y lo comienzan a seguir a este vehículo que se traslada a metros más allá, cuadra más allá, al óvalo Infanta donde compartimos jurisdicción con Comas y Los Olivos y donde tenemos un vehículo de serenazgo y también se percata del hecho y se suma a la acción para capturar a estos dos delincuentes. Inmediatamente comunica nuestra central y es apoyada por otras unidades y otros personas de sereno y se logra la captura de estos dos delincuentes que ya se encuentran acá en las instalaciones de la Comisión de Santa Luz Mila. Tengo entendido que van a ser derivados a las de PINC y Comas donde van a ser investigados por la Unión Especializada ya que ellos son, los refieren, delincuentes ya prontuariados, uno de ellos el gordito alias Ceboso que es conocido por el serenazgo de Los Olivos y ha sido capturado en anterior oportunidad y la otra persona también. Entonces ya esperemos que los operadores de justicia lo pongan a buen recaudo. Ahora, ¿no sería la primera vez que estos delincuentes, como ya lo menciona, tienen requisitoria, han participado de otro tipo de eventos también como este, eventos delictivos? Ellos normalmente realizan este tipo de fechorías en esa zona. Son capturados, son puestos a disposición, sin embargo, nuevamente terminan en las calles. ¿Qué decirles a los órganos de justicia? Es importante lo que usted dice en la inspección que ha hecho la Policía Nacional al interior del vehículo ha encontrado las especies de la agraviada y también de otras posibles agraviadas, tarjetas de crédito. Todo eso va a ser investigado por la Policía Nacional del Perú con el profesionalismo que le caracteriza. Y lo que usted dice, importantísimo, ¿de qué vale que la Policía Nacional haga sus mayores esfuerzos, ponga en riesgo a su personal? Igual, los serenos de las diferentes municipalidades ponen en riesgo la vida de los serenos, la integridad física de los serenos para capturar estos presuntos delincuentes, cuando de ahí muy fácilmente lo vemos nuevamente en la calle. Muy bien, son los detalles, Eli, de este robo y presunto secuestro a una joven de 18 años que afortunadamente fue frustrado gracias al trabajo del cuerpo de serenazgo de Los Olivos, quienes esperan, pues, que se ponga mano dura para estos delincuentes que tienen ya un rosario de denuncias en distintos actos delictivos. Vamos a volver desde otro punto con más información. Adelante, Eli en Estudios. Muchas gracias, compañera.